Esta semana el Senado de Puerto Rico aprobó proyectos trascendentales durante los trabajos de la sesión ordinaria. El proyecto del Senado 848 de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, fue avalado con el voto en contra del senador independentista Juan Dalmau, la cual faculta a los municipios para que adopten códigos de orden público mediante ordenanzas municipales, a la vez que autoriza a la Policía Municipal y Estatal imponer multas por infracciones dispuestas en los códigos. De otro lado, de forma unánime, se aprobó que los municipios pidan prestado a las cooperativas de ahorro y crédito mediante el proyecto del Senado 894 de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y el senador Abel Nazario. De esta manera, quedarían autorizados a tomar dinero a préstamo mediante obligaciones evidenciadas por bonos, pagarés o cualesquiera otros instrumentos de crédito de conformidad con la ley. También por unanimidad, fue avalado el proyecto del Senado 337, radicado por el senador Eduardo Bate Agautier, para que los funcionarios del orden público no indaguen sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito, por lo que salvaguarda los derechos de la comunidad inmigrante. La medida también cuenta con la coautoría del portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos Santiago, y el senador, Carlos Rodríguez Mateo. Ante los reclamos del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico y del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América, de que se establezca un marco regulatorio legal previo a la venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica y la aprobación del proyecto del Senado 860, el líder senatorial Rivera Schatz expresó que no le vamos a dar un cheque en blanco a nadie. Esto tiene que ser un buen negocio para Puerto Rico, sentenció. Las expresiones de Rivera Schatz, respaldadas por ambas organizaciones y el senador Eduardo Bate Agautier, se produjeron en la vista pública que realizó la Comisión Especial de Energía que preside el senador e ingeniero Larry Seidhammer Rodríguez sobre dicha fiesta legislativa que viabiliza la venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica mediante alianzas público-privadas. También crearía la ley para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. De otro lado, en conferencia de prensa del Obrero del Pueblo, el senador por el distrito de Ponce, Luis Verdiel, denunció los sectores de su distrito que aún tienen 0% de energización. Por esto, reclaman pronta acción para energizar pueblos de la montaña y junto al alcalde de Adjuntas, Jaime Barrucea Maldonado y el representante Ávid Quiñones, quienes expresaron su descontento por la lentitud con la que la Autoridad de Energía Eléctrica ha trabajado ante la emergencia. Hay cinco barrios de Adjuntas, dos de Jayuya y nueve de Utuado, con cero de energización. En cada uno de estos tres municipios, cerca del 40% de la población no cuenta con el servicio de energía eléctrica. Durante la vista ocular de la Comisión de Desarrollo del Oeste, Luis Daniel Muñiz Cortés visitó el zoológico de Mayagüez, Dr. Juan Arrivero. Esto como parte de la resolución del Senado 298, que ordena la investigación de la situación fiscal y administrativa del zoológico inaugurado en el 1954. El biólogo de los mamíferos superiores del zoológico, David Cole, informó que la elefanta Mundi, de 36 años, se encuentra bien física y mentalmente, al tiempo que destacó que el zoológico cumple con los parámetros establecidos por el Departamento de Agricultura Federal. El senador Muñiz Cortés reiteró su deseo que la elefante Mundi se quede en el zoológico y aseguró que el Senado trabaja sin cesar con la investigación senatorial para que el lugar turístico sea reabierto tras el paso del huracán María y este acondicionado como se lo merecen nuestros animales y el público. Asimismo, el presidente de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central reconoció más de 50 infantes de la Guardia Nacional de Regimiento Alfa 296 de Utuado, el cual es liderado por el sargento primera clase Alejandro Echevarria. Durante la entrega de mociones y medallas, los presentes resaltaron el sentido patriótico y la fuerza heroica que estos demostraron luego del paso de los eventos atmosféricos el pasado septiembre. El también senador del Distrito de Ponce, Nelson Cruz, enfatizó su agradecimiento al regimiento por soportar y darle al ciudadano la fuerza para poder levantarse.